Yo creo que ese disco de la bilirubina habrá salido yo creo que por ahí del 84 Ah, 89, 90 No, 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 antes, antes 84, no, quizá 84 Pero la bilirubina Sí Ah, ok ¿Me dejan hablar? Sí Ajá, Iván, te la pusieron, miren el árbol ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí, 90, 90 No, 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 porque a ver ¿Me dejan hablar? Yo entré, yo entré a... Cuánta gente feliz Espérame, Iván, déjeme hablar Es que me lo dice porque me interrumpo y no es verdad Es que no es verdad ¿Qué podré decirte de ese mal momento? En que iba no me dejaba hablar Yo llegué a quejar, pues perdí la calma Que hasta Lucero se metió Yo no pretendo cállame Tú me invitaste a aguantar tu chucho Pero da mucha pena ir al show del mediodía Y que me interrumpieras, Iván, déjame hablarte Con esta checha, dame paciencia Lucero, compórtate y no me defiendas Y si no diré, ya después te esperará No me sofoques, eso fue tendencia Pero sobre todas las cosas A lo foque lo repostió Eso fue lo más grande Más grande Lucero Espérame, Iván, Chivinco Voy por allá Déjame hablar, Iván Déjame hablar No, 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 no No, no, no No, no Estarshist Ague S